Bueno, es una alerta informativa, realmente nos ha sorprendido a todos. El avión que transportaba al club chapecoense ha desaparecido. Ahí tenemos el tuit de, obviamente, un medio colombiano que nos indica avión que transportaba al equipo chapecoense de Brasil se encuentra desaparecido. Recordemos que iba a jugar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional de Medellín. Y bueno, esta noticia realmente preocupa a todo el mundo porque el chapecoense fue el equipo revelación de la Sudamericana y esta noticia es impactante. Lo repetimos, el avión que transportaba al chapecoense rumbo de Brasil a Medellín ha desaparecido. Todavía no tenemos informes realmente de qué es lo que ha pasado. Estos son los tuits que están en redes sociales por ahora dando la vuelta al mundo. Pero lamentable, en caso sucede algo que obviamente no queremos, pero ha desaparecido el avión del chapecoense. Parece realmente increíble, ¿no? Increíble la alerta informativa que estamos brindando. Sería algo que lamentamos todos, pero ojalá que no pase nada malo en la información que tenemos hasta el momento. Bueno, es una noticia un poco escalofriante, Katherine, que un avión desaparezca, me pongo en el lugar de los familiares, de los jugadores, comando técnico, en fin, Chapecoense ha hecho una campaña espectacular. Es un equipo... Ellos se iban a Medellín. Se iban a Medellín a jugar la primera final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional. Y realmente esperemos, vamos a tener más información más tarde, o mañana ya, en el bloque televisivo de RPP, que no haya pasado nada grave. Porque, a ver, si vamos a hablar de tragedias aéreas, con clubes de fútbol, se me viene a la mente de Baleanza Lima, ¿no? Y el póker, que lamentablemente desapareció el avión en el mar de Ventanilla y ya sabemos las consecuencias. Ojalá que no haya pasado nada grave, Katherine, que el avión haya podido descender en un lugar cómodo, por así decirlo, y que no haya víctimas que lamentar. Esperemos que así sea. Igual los vamos a mantener informados a través de las redes sociales, de la web de RPP, y por supuesto todos los detalles en el matinal del día de mañana. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos tenemos que despedir, amigos. Son ya las 12 con un minuto. Esta es una información de último minuto. Hace instantes, según se informa, se estrelló en Colombia el avión que transportaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense. Había partido de Bolivia y se dirigía hacia Colombia, hacia Antoquia, para jugar la final de la Copa Sudamericana. Era el partido de ida con el Atlético Nacional. Se sabe que habían 72 pasajeros a bordo. Esa es una fotografía del equipo chapecoense que equipo brasileño que disputaba esta final se ha estrellado. Sin embargo, las primeras informaciones dan cuenta que hay sobrevivientes de esta tragedia aérea. No sabemos quiénes, no sabemos cuántos. La información va llegando según se va generando. De hecho, se está informando que ya las unidades de rescate de emergencia empiezan a trasladar a estos sobrevivientes a los hospitales. Por supuesto, la Conmebol ha decidido suspender la final de la Copa Sudamericana. Naturalmente, vamos a estar ampliando esta información a lo largo de esta edición. Y más detalles mañana en 90 Matinal. Muy buenas noches para todos. En verdad no son nada buenas. A esta hora de la noche tenemos que informarles que la aeronave que transportaba la delegación del club brasileño chapecoense que iba a disputar la final contra Atlético Nacional por la Copa Sudamericana en Antioquia, en Medellín, se ha estrellado contra el Cerro El Gordo. Esto en el norte de la región de Antioquia ingresando. El vuelo venía desde La Paz, Brasil. Hizo parada en La Paz y después la ruta hacia Medellín. Y antes de llegar a su destino, el avión RJ85, matrícula CP2933 de la aerolínea Lamia, en la que estaban 72 pasajeros, se ha estrellado contra el Cerro El Gordo. Se habla ya del rescate de aproximadamente 20 personas. Este es el momento en el que se pierde el contacto entre la nave y la torre de control. Insisto, se habla... Ahí está, se corta ahí la señal. Según lo marca esa línea que venía siguiendo la trayectoria de esta aerolínea. Se habla de aproximadamente 20 personas rescatadas que están siendo llevadas al hospital más cercano para intentar salvarlos. Pero también se habla de muertos. No se ha especificado todavía una cifra exacta, pero el hecho de que hay personas fallecidas pues ya es algo inminente. Los medios de comunicación desde Colombia informan acerca de este accidente y también de la llegada inmediata de las fuerzas de rescate que han logrado. Y esto me parece que es vital, que hayan podido llegar al lugar de los hechos apenas esto se haya producido. Habría sido definitivamente mucho más dantesco que no hayan podido encontrarlo, pero bueno, sí lo hicieron y están intentando rescatar a más personas. Insisto, la delegación del club brasileño chapecoense viajaba, esto está confirmado, la delegación del equipo brasileño estaba llegando a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, la segunda. Esta es la imagen en la que se observa cuando ahí se corta la comunicación con la torre de control. A las 11 y 15 de la noche aproximadamente se habría producido esta rotura de la comunicación. Se habla también de poco combustible en la nave, lo que habrá que investigar después, habrá tiempo para ello, pero para saber que es uno de los elementos, que se habla de una nave con poco combustible llegando al aeropuerto. El comandante del Cuerpo de Bomberos de la Unión confirmó que hay al menos 10 personas heridas que están siendo extraídas del lugar y al parecer el vuelo charter llevaba poca carga de combustible cuando se aproximaba al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Todas las autoridades municipales están en vigilia, están completamente abocadas a poder hacer el mejor esfuerzo y rescatar a la mayor cantidad de personas. Aquí, más allá del fútbol, más allá de ser una delegación deportiva, pues en este caso lo que hay de por medio son vidas humanas que, bueno, en este momento ya en las redes sociales, en este momento en las redes sociales, ya se viene hablando intensamente todo acerca de este tema porque es evidentemente una tragedia tremenda. No se reportan muertos. Acá la gente comienza ya a colaborar. Dice, no se reportan muertos, solo heridos, pero ya yo tengo información por acá que ya se han encontrado algunos cuerpos también. Sería una cosa milagrosa, que pudiesen haber todos sobrevivientes. Ojalá un milagro se pueda producir, pero bueno, el tema aquí es que pueda salvarse la mayor cantidad de vidas, más allá de jugadores, más allá de todo esto. Son las 12 y 35 de la noche. Estamos en vivo a través de Canal N intentando recabar la mayor cantidad de información para poder trasladar lo que pasa a esta hora de la noche. A ver, vamos a ver qué es lo que se puede informar también acerca de lo que cuenta el Twitter y las redes colombianas. Dice el nuevo reporte, el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro dice la siguiente, la emergencia con aeronave que se transportaba el equipo chapecoense se presentó y se precipitó en Cerro Gordo, la Unión. Estas son imágenes del embarque chapecoense. Esto fue en la tarde en tierras brasileñas. Recordemos, el avión partió hacia su destino final que era Medellín, pero en el trayecto hizo una parada en La Paz en donde hizo la recarga de combustible y después se fue rumbo a Colombia. A ver qué dice, emergencia con aeronave, se presentó en Cerro Gordo, es lo que anuncian todos. La colisión habría sido en Cerro Gordo. Esto es una zona muy montañosa, es una zona muy agreste, según se informa desde Colombia. Vamos a seguir informando. Habrían, dice, bueno, esta información hay que corroborarla, pero habrían 21 personas fallecidas tras el accidente. Esa es una de las informaciones que se anuncia por el Twitter, pero vale decir que el Twitter, a veces por su intento de ser inmediato, pues pierde un poco de precisión. Pero es lo que podemos seguir recabando, estamos transmitiendo en vivo. Insisto, es la imagen en la que el avión que transportaba al Club Chapecoense, el avión RJ85 de la aerolínea Lamia, que llevaba 72 pasajeros, es el momento en el que pierde el contacto con la torre de control. El siniestro está confirmado, esto no se discute, que llevaba el Chapecoense, también está ya confirmado, y las cifras, insisto, se hablan de 20 personas que han sido rescatadas, y también de una veintena de fallecidos, esto todavía está por confirmarse. Pero bueno, esto es lo que informan desde Colombia acerca de este accidente. Un accidente que definitivamente nos toca directamente, porque en 1987, recordarán ustedes, este accidente del Club Alianza Lima, que enlutó al país, no solamente al fútbol, al país entero, un avión caído, una muerte terrible, que generó toda una historia que contar, pero fundamentalmente el dolor de los familiares que vieron partir a sus seres queridos, y también en este caso de un pueblo, la Alianza Lima, que también sintió en carne propia esta tragedia. Muchos años después, pues se vuelve a producir un incidente similar, pues aquí están algunos tweets, por ejemplo, este es un tweet de Jair Orozco, dice, un periodista colombiano, dice, organismos de rescate tienen inconvenientes para llegar a la zona del accidente, llueve mucho, el lugar es oscuro, y llegan más ambulancias. Se ha desplegado todo lo que tiene al alcance las emergencias colombianas para poder llegar al lugar de los hechos, incluso helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana ya han emprendido la búsqueda, pero insisto, esto será seguramente muy complicado por lo que se contaba en ese último tweet, de lo difícil que es la geografía y también sobre esta lluvia y la oscuridad a esta hora de la noche. Las autoridades activaron un puesto de mando unificado que funcionará en la Alcaldía de La Ceja, al sitio conocido como Cerro Gordo. Estas son imágenes ya del hospital de Antioquia esperando por los accidentados. Bueno, ¿qué queda? Esperar, rezar, informar que la tragedia que hoy envuelve no solamente al deporte brasileño, al colombiano, a todo en general, a Latinoamérica, a Sudamérica, sino que esto es un accidente de esos que pegan mucho. Seguimos, el cuerpo de bomberos está trabajando en la zona de La Ceja y el equipo, insisto, del chapecoense, su avión, en este caso, el RJ85, hizo escala en La Paz y de ahí fue rumbo hacia Medellín. Vamos a seguir informando. 12 de la noche con 39 minutos. Vamos a continuar informando con todo lo que podamos ir encontrando a esta hora de la noche para poder contarles acerca de este lamentable accidente, esta tragedia de magnitud que se produce pues a esta hora de la noche que envuelve al equipo brasileño del chapecoense. Reiteramos, se ha estrellado la nave que conducía, que llevaba a la delegación brasileña del chapecoense, equipo de fútbol que jugaba la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. El avión iba a escala en La Paz partiendo de Brasil en escala en La Paz y llegando a Medellín pero se estrelló contra el cerro El Gordo. Se habla de algunos rescatados, en este caso aproximadamente 20 personas y también una cifra aún menos confirmada que es la de 20 personas fallecidas. Bueno, 72 pasajeros partieron en esta aeronave. Vamos a seguir informando. Usted continúe muy atento a la programación de Canal N. Buenas noches, permiso.